Si tengo que elegir Entra a aguantarte toda la vida O dejarte ir Andando por las calles de mi pueblo Me llegan tus palabras y tus recuerdos Y eso que no quiero verte Tengo ya que renacer Cambiando mis pensamientos No preocuparme de la ley Vivo pensando en si no está Me muero y es mentira Puedo vivir ya sin tus besos Si no me miras Olvido el sentimiento Y me lleno de alegría Y yo ya me he dado cuenta que no sirve para nada Andarte mendigando Porque tú no volverás Comento ya olvidarte Pero si estás por la calle Idealizo tu voz No paro de escucharte Vivo Pensando en si no está me muero Y es mentira Puedo vivir ya sin tus besos Si no me miras Si no me miras Olvido el sentimiento No paro de escucharte Puedo vivir ya sin tus besos No paro de escucharte No paro de escucharte Gracias.